Hacia la cueva del cocodrilo, ¿eh? ¡Eso que ha sido! Bueno, pues ya estamos aquí, chavales. Hemos vuelto a la zona donde se perdió Mariela, ¿vale? Para los que no sepan lo que pasó, os dejo por aquí un pequeño trozo de vídeo para que lo veáis. ¡Mira, mira, mira! Este es el mismo lugar. ¿Dónde? ¿Mariela? Oye, oye, que no se ve. Chicos, la verdad que tengo, estoy muriendo. He llegado hasta aquí otra vez, de nuevo. Pero esto está cerrado. No encuentro nada de candado, está echado. No sé cómo abrirlo, ¿eh? Tengo que buscar la entrada, por si Mariela está ahí. No sé si la vuelven a tener aquí. ¿Mariela? ¿Qué se ve por ahí? Porque no se ve nada. Por allí tampoco. Aquí es donde estaba el pasadizo, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí era. Por aquí creo. Por aquí era. Ahí. Por ahí se ve como una entrada hacia adentro. Desde ahí para adentro, ¿eh? Pero esto está, esto está tan bien echado. No puedo entrar por aquí tampoco, ¿eh? Por aquí. No escucho nada, ¿eh? Hay telarañas por todos lados. ¿Por dónde se podrá acceder aquí? ¿Quién hay otra puerta? ¡Mariela! ¡Oh my God! ¡Mariela! Está allí. ¿Dónde estás? Después, bueno, de eso puedo recuperar a Mariela, ¿vale? Pero encontramos la caja misteriosa, ¿vale? ¡Me ha matado una escalera! ¡Oh! ¡Una escalera, Mariela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mariela! ¡Mírala! ¡Estoy muy cansada, Mariela! ¡Tiene que aguantar, chica! ¡Vamos a ver! ¡Mira la caja, Mariela! ¡Mira la caja, cómo es! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira cómo es, chica! ¡¿Qué hizo?! ¿Eh? ¡A ver si se duele! ¡Oh, papá! ¡Aquí hay algo dentro de como un animal! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Miradie, Mariela, espérate! ¡Escúchame! ¡Que se escucha! ¡Que escuche, escuche! ¡Que viene otra vez por ahí! ¡Tenemos que buscar! ¡Mariela! ¡La vi que va a la mano! ¡Mariela, pero tenemos que buscar! ¡No se llevan que apuntar la cuerda! ¡Oh! 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 ¡Tengo que salir corriendo, chico! ¡Que me están persiguiendo! ¡No sé por dónde están! ¡Llevo la caja! ¡Llevo la caja aquí! ¡No sé por dónde tirar, eh! ¡Exactamente! ¡Voy para aquí! ¡Voy! ¡Pero me tengo que parar para ocultarla! ¡Para que no me vean! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy a meter por aquí! ¡Voy a meter por aquí! ¡Oh! 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 Creo que esto es un buen sitio para ocultarlo ¡A ver! Tengo que esconderla rápido, chicos ¡No me da tiempo a abrirla! En cuanto me pongo a abrirla Escucho al cocodrilo En la mochila Que perdimos Y la verdad que no sé por dónde está Estamos hartos de buscarla Por todo el lado Y no la encuentro por ningún lado Es por eso por el que me encuentro De nuevo aquí, ¿vale? Para la búsqueda de esa caja Porque lo que contiene Es muy importante para nosotros Y como la encuentra el cocodrilo ¡Oh! ¡Oh my God! Dios mío No me quiero ni pensar Lo que puede pasar, ¿eh? Así que nada Quédate aquí Revienta ese botón de like Suscríbete a este canal Porque vamos a empezar A buscar esa caja Que tiene que estar por aquí Me tenéis que ayudar, ¿eh? Entre todos, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! ¡Vamos!